hola chicos estamos aquí viendo un nuevo video bueno no entiendo lo que dije bueno vamos a jugar roblox miren mi skin chicos creo que estoy hablando muy rápido este es mi skin les gusta? me la gasté por 5 robux y ahora tengo 10 yo no soy como esos youtubers que tienen muchos robux chicos yo soy un niño ajá chicos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar chicos que quieren que jueguen ah cierto cierto que no estoy en twist vamos a jugar bull heaven multimetopia jugamos no sé pero aunque sea algo story mods y si jugamos baby fletan chicos es cierto que no estoy en twist bueno yo lo voy a jugar vamos a jugar bumpy playtime chapter 2 chapter 1 o 2 2 bueno chicos es obvio que vamos a jugar el capítulo 1 2 hay esto parece una B vamos a jugar vamos a jugar solos este juego elegí solos porque no quiero jugar con casi mil personas nenas así es elegí solos uuuh popi bueno popi popi ya se escapó así que me voy chao popi yo voy contigo yo soy tu amigo fiel 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 si un día te encuentras lejos ay que menos gallo ay que menos gallo quedó la cabeza utilizar mano azul para balancear what? no entiendo nada chicos todo esto esta oscuro todo esto esta oscuro mira aqui esta la llave la llave que hemos visto en todos los videos no en mis videos en los de en los de los youtubers que ustedes ven en el televisor porque no son de chacalentro como trush como de gogú o como ellos o como ellos asi que vamos a jugar la pintura no me importa paso por aqui paso por esta escalera y paso por esta escalera mi mano te ayuda la llave eh 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 mira mira oh miren hatu hey popi popi voy 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 llévame llévame contigo popi bueno me voy chico chicos no vieron no vieron los videos pero esto chicos esto esto es un trofeo pero lo cambiaron por una flor que a nadie le gustan los trofeos no están probando están muy bonitos chicos a todos les gustan los trofeos pero que tengo que hacer tengo que hacer algo aquí o que? que tengo que hacer? ah cierto que tengo que venir para acá en los videos siempre tengo que venir para acá en los videos que yo veo porque seguro ustedes chico no entiendo nada de lo que esta pasando aqui desde pero nada 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 entiendo nada sin poder ah seguro que tengo que venir para acá te matamos pero al final nunca terminé de mostrarles la parte 2 a los chicos en twitch porque aqui en youtube aqui en youtube no les no les mostré ni la parte 1 pero siguen mis twitch la parte 2 la parte 2 la deje por la mitad chicos y se acuerdan un video en twitch donde estaba jugando Baby Yellow Y Estaba jugando Baby Yellow Y se Y al final nunca pudimos Sacarla aparte Y al final nunca pudimos Sacarla aparte donde El señorcito ese Tonto, rey oveja Rey gato, rey no sé Había Un gato Unas Se me olvidó el nombre Había también Había también Ojalá que salga un poquito Yo quiero ver a Daisy Ah, tenía que pasar por el que Tonto No me importa Soy de No necesito No necesito Subtítulos en inglés No necesito en español Porque No sé inglés, chicos Muy poquitos inglés Pero Sí sé Pero muchos Yo he visto que tenemos que pasar por aquí 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 Ay, chicos No veo nada Chicos, ustedes seguro sí ven Pero yo les digo, chicos Que no veo nada De verdad, no veo nada ¿Qué pasa? Sí, ya hice poder encendido Ah, mira, a ver Ya me había asustado, chicos Pensé que era Chicos, si aquí en este video Hay un hacker que está viendo esto Bueno, les digo que Si hay un hacker viendo este video Digo Que no lo hagamos nunca No hackeen Chico, chico, chico Chico, chico Lo único Una pelusa, chicos Una pelusa Amapula Poder ¿Cuál se aprendió? Ninguna Uy, subo cerca Cierto Cierto David Y este No me parece obvio, chicos Ya Video No me parece obvio, chicos Chico, chico, chico Chico, chico, chico Dime like al video Si vieron el trailer De Poppy Playtown El capítulo 2 Y el 1 Y el 3 Nada, mentira ¿Qué pasó? Ah, estoy... Me bugué Me bugué, chicos Me bugué Bueno, aquí termina el video Chao